¿Qué es lo que se recolecta? Ni para un mes. Ahora estamos tratando de cambiar la estrategia y pedirle a la ciudadanía que nos apoye, si no puede o no quiere con dinero, por cualquier desconfianza que ya ven que resulta por ahí, que se haga en especie. Por ejemplo, necesitamos combustible, diésel, gasolina, refacciones, llantas, despensas, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar mensualmente con vales o cosas de esas y que al final de cuentas para una empresa son 100% deducibles. ¿El personal que tienen ustedes, de cuánto son los bomberos? Bueno, ahorita son 41. ¿Suficientes para la región? Totalmente no, porque estamos hablando de que casi más de un millón de habitantes los que se atienden entre Jalapa y zonas conurbadas. ¿Y por parte de las autoridades, en este caso el ayuntamiento, el gobierno del estado, no hay... Bueno, el ayuntamiento sí nos apoya, el gobierno del estado nos apoya, pero ya ven las situaciones que hasta ahorita, desde noviembre del año pasado hasta ahorita nomás se ha depositado 100 mil pesos. ¿Y cuánto era lo que siempre les depositó? 41 mil mensuales. O sea que estamos hablando que nos deben 380, algo así. ¿Y no hay para cuándo? No. ¿Solo de este año? Solamente de noviembre acá. Tal vez estamos viendo la posibilidad de algunos servicios que se limiten. Por ejemplo, el de los enjambres, que luego por ahí una señora, ve dos abajitas por ahí y llaman. Y ya está asustado. Esos velos, en último caso, si hay riesgo de vida, de que sea un enjambre de esos que hay actualmente, muy agresivo, tal vez sí. Pero valorar esas cosas para... También... O sea que miren, perdón, de los casi 400 servicios y infracción que se dan al mes, el 30% es de enjambres. Estamos hablando de 120, 130. Con un palo, ¿no? Que las agarren. No, no, no. Eso estaría... No le hablen a protección civil. Exactamente. Este... Ahí el que... La instancia indicada para eso es Zagarpa. Zagarpa. El que... Que trabajen. Incluso ellos capacitaron a los bomberos para ese trabajo. ¿Por qué no van ellos? Ese es el asunto de que... No, no. No, no. No, 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 no se ha pensado en eso. Vamos a lo imposible para concientizar a la gente que esperamos que sí nos van a ayudar para que no haya necesidad de esas cosas. Si así ya son escasos, imagínense. Oiga, pero estamos hablando entonces de una crisis seria por la que se trata. Sí, definitivamente. Había antes de una crisis de este tipo anteriormente. Bueno, que yo tenga conocimiento, no.